Recuerdo que hace unos años vi por primera vez una foto de Cuba en los años 50 y no me lo podía creer. Era tan igual y diferente a lo que es actualmente. Dicen que venir a La Habana es viajar en el tiempo, pero ¿será así realmente? Si viajaras a los años 50 en La Habana estarías visitando una ciudad homóloga a New York o Las Vegas. ¿Por qué? Pues... Habana, a pesar de la distancia no te olvido. ¡Vengan, vengan! Pasen, siéntense y pónganse cómodos porque hoy vamos a conocer un poco más de Cuba en los años 50. Este cafecito me ha quedado... Bueno, la verdad no me quedó bueno. Pero no importa, quería lucirles mi tacita con La Habana pintada. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de La Habana, La Habana, La Habana. En constante desarrollo. Una de las ciudades más ricas del mundo. Envidiadas, envidiadas por toda Latinoamérica. Ciudad colonial a gran urbe moderna, la transformación de nuestra capital se ha llevado a cabo a un ritmo increíblemente rápido. Hoy los gigantescos edificios de corte funcional y moderno surgen por todas partes en un magnífico alarde de adaptación a las corrientes urbanísticas más avanzadas. Y para situarnos un poco en el momento histórico que estaba viviendo en Cuba, había muchísima inversión de parte de los Estados Unidos y de los más adinerados cubanos. Déjenme contarles que había muchísimas personas que no eran cubanas y tenían inversión en Cuba. Y puedo mencionarles tanto personas ricas, millonarias, porque quizás eran empresarios o algo, como mismo la mafia. En Cuba se movía la mafia muchísimo en esas fechas. Los mafiosos tenían muchísima inversión en Cuba. Un ejemplo de ellos es Luqui Luciano, el cual tenía negocios hasta directamente con uno de los presidentes de Cuba en aquellas fechas, Urgencio Batista. Pues fue la época de los casinos, de la mafia, de los gángsters, de las celebridades internacionales visitando Cuba. Durante breves horas fue visita en esta capital el popular actor cinematográfico norteamericano Gary Cooper. El destacado astro de la pantalla durante su corta permanencia en La Habana en viaje hacia Miami fue hueste del insigne novelista Hemingway. Nat King Cole, el popularísimo cantante romántico, ídolo de las victrolas, llega a La Habana. Contratado para actuar en los shows de Tropicana. El gran cinematográfico norteamericano Errol Flynn llega a La Habana, fundado en un sobre todo invernal, a pesar del intenso calor. Pero no tarda en aclimatarse y hasta en aplatanarse un poco. Errol Flynn viene a nuestra capital para tomar parte como protagonista en la película El gran fraude. La actriz cinematográfica francesa Martine Carole, acompañada por su esposo el director Christian Jacques, es recibida por el embajador de Francia en Cuba, señor Philippe Grousset, en el vestíbulo del Teatro Atlantic, donde se estena en función de gala la película Naná, sobre la inmortal novela de Emilio Sola. Lola Flores, la admirada y aplaudida intérprete del folclor español, llega a nuestra capital por la vía aérea procedente de México, para cumplir una serie de actuaciones bajo contrato exclusivo con El Cabaret. El tiempo de Tropicana. La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. El tiempo de los hoteles de lujo. Y el gran éxito de los cines y teatros. Y por mencionarle cosas que hacían que Cuba fuera de los países más avanzados, por así decirlo, de aquellas épocas, les puedo mencionar, por ejemplo, que el primer sistema de alumbrado público que tuvo todo Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. El primer tranvía que circuló en América Latina, circuló en Cuba. La primera demostración mundial de una industria, sostenida por la electricidad, fue aquí en Cuba. En 1900, antes que otra ciudad de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. La primera ciudad del mundo en tener telefonía sin necesidad de operadora, fue La Habana. En 1922 fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. En 1957 fue la segunda ciudad del mundo en tener cines 3D y multipantallas. Y en 1958, Cuba fue el segundo país del mundo en difundir la televisión a color. Chrysler Corporation, makers of Plymouth, Dodge, DeSoto, Chrysler, and Imperial. Ya se podrán imaginar. Quiero regalarles estos anuncios publicitarios de aquellas fechas que corrían por la televisión cubana. La verdad me sorprendieron bastante, los encontré, pasé bastante trabajo, y quiero que ustedes disfruten quizás dos o tres de ellos. Pasta Gravi, jabón amarillo rina, jabón suave, y jabón blanco rina. Presentan... Pérezito le ayuda a fabricar. Pérezito de maderera Antonio Pérez pone la madera, las cabillas, el plywood, el material acústico, y la superficie plástica micarta. Vea a Pérezito en maderera Antonio Pérez, fábrica 10. Edén con filtro 15, voy a probarlo. Edén con filtro 15, voy a probarlo. Edén con filtro 15, voy a probarlo. Edén con filtro 15, sabe mejor. Sabe más. Deja pasar el sabor del cigarro. También existía un ferry de La Habana a Miami. La verdad era súper popular. Y también se dice que las personas iban de fines de semana a Estados Unidos o viceversa. Por ejemplo, era Navidad y querías pasarte un fin de semana ya o ir a comprar cosas y regalos para Cuba. Y lo mismo aquí. O sea, algo que los cubanos de hoy, o por lo menos las personas de mi edad y un poco mayores, no vivieron ni saben lo que es eso. El centro de la ciudad se ubicaba entre Galeano y San Rafael. Tiendas de lujo, restaurantes de clase. Otros tiempos corrían en aquellas calles, donde abundaban la publicidad, los carteles, la decoración bien llamativa. Porque cada negocio era competencia del otro, básicamente. También estuve viendo entrevistas de aquellas fechas, donde las personas mencionan que había olor a perfume en diferentes calles. Que una lo mismo la caracterizaba el olor a Lancome, que otra el olor a Chanel. Y las tiendas de estas mismas marcas, inexistentes hoy en día en Cuba, prevalecían bastante abundante. Había bastante sentido de la moda, de la estética. Y la mujer cubana se caracterizaba por ser muy presumida, muy hermosa. Y de las cuales también se dice que les encantaba pasearse por estas tiendas. Sin embargo, algo que es muy característico es la desigualdad entre el campo y la ciudad. Pero este urbanismo no se generaliza a lo largo de la isla. Este urbanismo está marcado por un decrecimiento del desarrollo en el resto del país. Díselo a Lancome Crecí en este barrio, en un solar como este, en el cual vivía gente muy pobre. La mayor parte de la gente que vivía se buscaba la vida como podía en la calle. Algunos tenían trabajo fijo, otros no tenían trabajo fijo. El solar era una mezcla de población toda muy humilde. Como este es el barrio conocido como el barrio de los chinos, porque los chinos estaban en este barrio desde mediados del siglo pasado, también convivían en el solar chinos pobres, negros pobres y blancos pobres. Esto era una reunión de gente toda muy humilde que se buscaba la vida del modo que podía. Y cambiando de tema para el ámbito musical, se gozaba del protagonismo de músicos como Benny Moret. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana Yo no lo niego y vivo orgulloso de mi país Vacilo, qué rico vacilo, cha cha cha, qué rico cha 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 Yo quisiera saber lo que piensas de mí Pudieron ver de las más destacadas y reconocidas bandas musicales y músicos de esa fecha, pero realmente había muchísimos. Les voy a dejar también un link en la biografía, donde pueden escuchar más de una hora de música cubana de 1950. A mí la verdad me encantaba. Creo que un video no alcanzaría para hablar de todo lo que puedo contarles de la Cuba de 1950. Por eso si este video llega a 4.000 likes, les voy a hacer otro video donde vamos a argumentar más en los acontecimientos de aquella época, pero también nos vamos a enfocar un poquito más en las personalidades y en los dueños de Cuba. Gracias a este libro que me regalaron los propietarios de Cuba, 1958. Estoy conociendo personas y figuras que realmente tenían muchísimo poder aquí en Cuba, tanto cubanos como extranjeros, en fin, los dueños de Cuba. Así que bueno, si este video llega a esa meta, ya saben que vamos a tener una segunda parte y vamos a conocer más de la que fue nuestra Cuba. Cuéntenme ustedes qué les pareció el video, cuéntenme qué conocen de aquella época. Recuerden que yo no la viví y todo esto lo tuve que estudiar. Así que probablemente algunos de ustedes tengan familia o padres o abuelos o un amigo que les haya contado algo o ustedes también han estudiado y quieran comentarme algo que sepan de aquella época, los que quieran acortar al video, coméntenlo allá abajo. Espero que ninguno se haya perdido en Instagram la serie que estuvimos haciendo de cartas en la que una joven de 1950 llamada Marina, le enviaba cartas a su esposo preso llamado Luis, en la que le narraba acontecimientos reales de aquella época. Fue una dinámica que estuve haciendo en la que colocaba fotos mías encabezando una lista de fotos exclusivas que busqué sobre Cuba en aquella fecha. Si no quieres perderte la serie de cartas, todas están publicadas en mi Instagram, les dejo mi Instagram por aquí. Esas fotos me las hizo Pop Estudio, uno de los estudios fotográficos que más quiero y respeto de Cuba y que les recomiendo también seguir. Y también quiero recordarles que no se olviden de oler bien con los perfumes más exclusivos del mundo. Bueno, no es que sean los más exclusivos, pero les quiero comentar sobre Dozier. Es una marca de perfumes. Ellos se dedican a hacer imitaciones muy buenas, muy reales y bastante económicas de perfumes muy caros, que realmente te costarían 10 veces el precio de lo que te cuesta este. Si tú quieres adquirir alguno, pues te voy a dejar un link ahí abajo también con un código de descuento para que incluso te salga muchísimo más barato. Estos que yo tengo son Chanel y la verdad no hay día que me lo eche, que la gente no se dé cuenta y me pregunte. Y yo en plan... Dozier perfume, baby. Y sigo regalando código de descuento y es que no se les puede olvidar que con Dean tienen un 15% de descuento para todas sus recargas a Cuba con mi código ANITA15. Igualmente te dejo el link ahí abajo. Oigan, en otros aspectos, les quiero mencionar algo en lo que también me pueden ayudar y bueno, quizás a ustedes les guste. Y es que tengo una tienda online donde vendo pullovers con diseños hechos por mí. Inspirados obviamente en Cuba. Espero que les guste. Les estoy poniendo fotos por aquí. Y si les gusta, bueno, pueden adquirir uno pinchando el link que también les voy a dejar en la descripción. Tienen envío a todo el mundo. Lamentablemente menos a Cuba y a Corea del Norte. Pero tienen envío a todo el mundo. Y también otra cosita, es un poquito más económica, pero igual me ayudan. Y es que pueden convertirse en miembros del canal. En los cuales van a obtener un montón de beneficios exclusivos. Como pertenecer a un grupo donde están todos los miembros del canal Telegram. Donde hablamos muchísimo todos los días. Compartimos ideas. Y bueno, estamos en constante comunicación. Un grupo cerrado de personas. E imágenes exclusivas igualmente de Cuba y de mi día a día. Que estoy subiendo siempre por la comunidad de YouTube para los miembros del canal. Así que nada, se los dejo ahí. Y espero que les interese esta oferta. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Compartir el video. Suscribirte al canal. Dejarme tu comentario. Chao.